¡Muy buenos días! ¿Qué pasaba en San Martín de Xmelucan, un 5 de mayo pero de 1884? Atenógenes Narciso Carrasco, jefe político del distrito de Gojotzingo, informaba por escrito al secretario fomento del gobierno del estado de Puebla lo siguiente. Tengo la satisfacción de participar a usted que el aniversario del 5 de mayo de 1862 se ha solemnizado dignamente inaugurándose las siguientes obras. En esta ciudad, 1,5 kilómetros de longitud por 7 metros de latitud de Caja Nueva del Torrente a Jale, hecha con la cooperación de los vecinos de ambas márgenes. En la municipalidad de Xmelucan, Puebla, en Santa María Moyotzingo, un nuevo local para la escuela de niñas. En la municipal del Verde, en la cabecera, una escalera de mampostería en el Palacio Municipal y un local para el juzgado de paz en el pueblo de San Lucas el Grande. Todas las autoridades y empleados de esta cabecera, por mi conducto, tienen la honra de felicitar al ciudadano gobernador, así como por conducto de esta superioridad, al ciudadano presidente de la República, por el glorioso aniversario que conmemoramos. Renuevo usted, con motivo, mi atenta consideración. Libertad y Constitución, Huejotzingo, 5 de mayo de 1884. Esto pasaba en Texmelucan, el 5 de mayo de 1884.